¡En la cara! ¡Tiene que ser! ¡Cara, cara, cara! ¡Harto de esperar! ¡No quiero esperar más! ¡Tiro en la cara! ¡Bum! ¡Estrujada! ¡Sí! ¡En la cara! ¡No es tan complicado! ¡Lo necesito, lo quiero, lo necesito! ¡Debo verlo! ¡En toda la cara! ¡Bum! ¡Sesos por todas partes! ¡Ni rodilla, ni brazo, ni espalda! ¡En la cara! ¡Tiene que ser! ¡Cara, cara, cara! ¡Harto de esperar! ¡No quiero esperar más! ¡Tiro en la cara! ¡Bum! ¡Estrujada! ¡Sí! ¡Dispárame en la cara! ¡En la cara! ¡Hazlo! ¡Dispárame en la cara! ¡Cara, cara, cara! ¡Ya! ¡Balas en la jeta! ¡Las quiero! ¡Las necesito! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Cuando suene la campana! ¡Será hora de pegarme un tiro! ¡En la cara! ¡Bum! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Un tiro en la cara! ¡Fin del chiste! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ah, ja, ja! ¿Quién quiere carta de helado? ¡Sí! ¡Socolata y menta! ¿Te han estrangulado alguna vez con tus tripas?